¿Cuál es la diferencia entre un pollo, una gallina y un gallo? Todos sabemos lo que es un pollo, pero ¿somos conscientes de lo que realmente significa? Resulta que muchas personas no saben cuál es la diferencia entre un pollo, una gallina y un gallo. Si tu conjetura es que pollo es el término general para definir al mismo tipo de ave, puedes ser macho o hembra, tienes razón. Entonces, ¿qué es un pollo? El diccionario define al pollo como un ave doméstica común, gallos gallos domesticus. Es una subespecie de la gallina roja de la jungla y la gallina de la jungla gris, aves provenientes de la India y Asia, respectivamente. Muchas personas usan el término pollo para hablar de una gallina o gallo. La palabra pollo no especifica el género. Si piensas que el pollo es el nombre de la especie, como por ejemplo, humano, perro, gato, etc., entenderás mejor lo que significa un pollo. Los antepasados de los pollos de hoy fueron domesticados por primera vez y criados para propósitos de peleas de gallos. No fue hasta el periodo griego que realmente se utilizaron como fuente de alimento. Los antiguos egipcios incluso construyeron cuartos especiales para incubar huevos de gallina. ¿Es un pollo diferente a una gallina? No hay diferencia entre un pollo y una gallina, al igual que no hay diferencia entre un perro y un labrador. Puedes distinguir las diferencias en la apariencia entre un labrador y un pastor alemán, pero ambas razas pertenecen a la misma categoría, los perros. Ese es también el caso de las gallinas y los gallos. Son aves diferentes pero ambos son pollos, que es el término general que explica a estas especies en su conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre un gallo y una gallina? Si tu pollo, a partir de los 5 o 6 meses de edad, coloca un huevo, es una gallina. Si no es así, lo más probable es que sea un gallo. Esta es una de las principales diferencias entre estos dos tipos de pollos. Ojo, pero no es la única. Los gallos y las gallinas son diferentes en muchos aspectos y tienen un aspecto físico bastante específico, como lo somos los humanos. A continuación mostramos cómo puedes saber si tu pollo adulto es un gallo o una gallina. 1. Las gallinas son mucho más pequeñas en tamaño. Los gallos son en promedio dos veces más grandes. 2. Las gallinas cacarean. Los gallos, por otro lado, tienen un majestuoso canto. 3. Cuando se trata de sus plumas, las gallinas suelen tener plumas monocromáticas, mientras que los gallos tienden a ser más coloridos. Tenga en cuenta que las gallinas también pueden ser coloridas, ya que su color varía de una raza a otra. Por ejemplo, la gallina Brahma. 4. La cresta de las gallinas son mucho más pequeñas, mientras los gallos tienen crestas mucho más grandes según el tipo de raza. 5. La principal labor de las gallinas es poner huevos, luego incubarlas y cuidar a sus polluelos. Mientras que los gallos, además de comer, su trabajo es fertilizar los huevos y proteger a su familia. 6. Los gallos a menudo tienen un plumaje más llamativo que las gallinas. Sus colores a menudo son brillantes y vibrantes. Muchos gallos tienen plumas iridescentes, que capturan la luz y muestran hermosos reflejos azules y verdes. Si su ave tiene plumaje iridescente, es más probable que sea un gallo. 7. Conclusión En resumen, pollo es el término usado para describir tanto a las gallinas como a los gallos. Cuando dices gallina, estás hablando de un pollo hembra adulto. Cuando dices pollo, puedes referirte a ambos, un gallo o una gallina. Los pollos en todas sus edades y sexos pueden ser muy diferentes. Bueno, espero que este video pueda ayudarte a responder tu pregunta sobre la diferencia entre un pollo, un gallo y una gallina, y todos los términos desconcertantes que lo rodean. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta.